Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy desarrollaremos un problema de equilibrio químico que nos va a servir de complemento para el resumen teórico que he realizado para que podáis repasar para el examen de selectividad. Y el ejercicio dice, en un reactor de un litro de capacidad se introducen 0,1 mol de pentacloruro de fósforo a 250 grados centígrados. Esta es la reacción y dice, sigue el enunciado, una vez conseguido el equilibrio, lo he puesto en grande, porque estos problemas de equilibrio que aparentemente cuando nosotros tenemos el método asumido, tiene un peligro y es que tenemos que leer perfectamente el enunciado para posicionar todos los datos dentro de lo que se produzca, o al inicio, o dato que te da algo de la reacción, o en el equilibrio. Por lo tanto, leerlo todo muy bien. Por ejemplo, en este caso vemos que ahí hay un litro de capacidad. Luego ya que nos estén diciendo que el volumen es un litro. ¿Vale? Bien. Y lo vamos a utilizar. Y después, lógicamente, esta cantidad, porque dice, en un reactor de un litro se introducen 0,1 mol, pues está hablando de que se introduce al inicio, y después la temperatura. Pues bien, le sumamos, venga, 523 K, 325. Vale, muy bien. Pues ya tenemos esto planteado con todos los datos, volumen, introducción de 0,1 mol, que es algo que se produce en el inicio, la temperatura, y nos piden. Y nos dan, ¿no? Otro dato importante. Una vez conseguido el equilibrio, que lo he puesto en mayúscula, el porcentaje de disociación es del 48%. Quiere decir que alfa es el 0,48, el grado de disociación. Bien. Y nos preguntan la presión total en el equilibrio. Bien. Empecemos con el cuadro. En primer lugar, dice que se introducen 0,1 mol. Yo, a mí los cuadros me gusta hacerlos en moles, y después, a la hora de calcular la K sub C, como sabemos el volumen, pues hallaremos la concentración. En este caso va a ser lo mismo, porque el volumen es un litro. Pero vaya, en otro caso podría ser otro volumen. Por lo tanto, introducimos inicialmente 0,1 moles de pentacloruro de fósforo. Ahora, inicialmente no hay nada, y ahora con la estequiometría, decimos que hay x, x y menos x. Al final, 0,1 menos x, x y x. Bien. Esto es lo de siempre. Por lo tanto, por la estequiometría, sabemos lo que va a ocurrir en la reacción sin tener datos, y lógicamente el equilibrio tendremos lo que teníamos inicialmente, menos lo que habrá reaccionado. Por lo tanto, aquí, como siempre, dependiendo de lo que nos pregunten, nuestro objetivo es hallar la x. Porque una vez que sabremos los x, sabremos los moles, y sabremos la K sub C, que nos la pedirán en el siguiente apartado. Pero aquí hay un dato, digamos complementario, que nos resuelve la vida. Porque nos dice que el grado de disociación es 48%, que es 0,48. ¿Qué es este dato? Este dato es importantísimo porque lo que nos dice es que el reactivo pentacloruro de fósforo se disocia el 48%. Por lo tanto, esta x que tenemos aquí, la voy a poner aquí al ladito ahora, y aquí dos rayitas, esta x valdrá lo que tenemos inicialmente por 0,48. que es lo mismo que decir el grado de disociación es igual a lo que se disocia partido por el total, de donde lo que se disocia es alfa por 0,1. Como alfa es 0,48, pues tenemos esto mismo que he puesto arriba. Esto. Hacerlo aparte para que sepamos de qué va el tema. Vale, que me cabrán bien allí las cosas. De acuerdo hasta aquí. Luego acabamos de descubrir la x. Que la x vale, esto vale, aquí, lo pondré aquí abajo para no ocupar. Esto vale, lógicamente, 0,048. Esa es la x del cuadro y de la estequiometría implicada. Por lo tanto, nos piden la presión total. Por lo tanto, vamos a utilizar la ley de los gases ideales. Pero para aplicar la ley de los gases ideales, lo que necesitaremos, porque tenemos la temperatura, tenemos el volumen, tenemos la R, y todo, pues nada más nos faltan los moles, porque es la presión total. Por lo tanto, tienen que jugar todos los moles de la reacción. ¿Cuántas moles hay? Moles totales. 0,1 menos x, más x, más x. O esta se va con esta, y nos queda 0,1 más x. La x vale 0,1, 4,8. Ese son el número de moles totales. Pues una vez que tenemos los moles totales, nos vamos a la fórmula de los gases ideales, y hallamos la presión total. La presión total será, bueno, la presión total por V igual a nRT, de donde la presión total valdrá nRT partido V, y tendremos que n vale, n es el número de moles totales, 0,148 por 0,082 por 523 partido 1, que es el volumen. Y esto vale 6,347 atmósferas. Por lo tanto, hasta aquí, resuelto el apartado A. Como vemos, este método es sencillo, y si lo hacemos método nuestro, tardaremos a equivocarnos, porque lo tendremos muy asumido. Cuadrito, datos bien puestos, contando con el porcentaje, esta idea clara, de que este apartado de aquí, es lo que reacciona de este, que es el alfa, o el grado de disociación, por lo tanto, de ese dato obtenemos X, y con esta X, hallamos primero, nos sustituimos, porque si no tenemos que arrastrar muchas veces el número, sumamos las tres moles, nos da este dato de moles totales, sustituimos a Y, y tenemos el dato total. Y una vez que aquí, aplicamos la fórmula general de los gases ideales, tenemos la presión total. ¿De acuerdo? Pues ahora el apartado B. El apartado B dice, recurrente siempre, en los problemas de equilibrio, calcular K sub C y K sub P. Pues muy bien, sabemos las fórmulas de K sub C, que nos encontraremos con, la concentración de Cl2, por la concentración, de dicloruro de fósforo, partido por la concentración, de pentacloruro de fósforo. Las moles, las voy a poner aquí, las voy a poner ahí en negro, para tenerlo más claro, porque X hemos dicho que es 0,048, y este es 0,048, las dos X estas. Vale. Y esto vale, esto, vale 0, poniendo X su valor, esto es 0,048, pues esa operación vale 0,0052. Luego ahí tenemos los moles, de la X, porque le hemos calculado la X, y aquí con la operación, esta sencillita que hay. Luego, en este caso, como os he dicho antes, yo he hecho el cuadro con moles, y ahora, ojo, porque no puedo poner los moles, tengo que poner las concentraciones, y tengo que dividir por el volumen, pero como el volumen es un litro, pues sería dividido por uno, que es lo mismo. De todas formas, lo voy a poner, para que lo tengamos claro, 0,048 partido por uno, por 0,048 partido por uno, partido, 0,052, 0,052, pues bien, pues esto vale, lo he puesto así en negro, para que se vea mejor, esto vale, lógicamente, si queréis lo pongo aquí también, para que no nos perdamos, esto por esto, aquí partido por uno, también, y aquí tendríamos 0,048 al cuadrado partido 0,052, y eso vale 0,0443, 0,0443, esa es la K sub C, y ahora nos piden la K sub P, pues bien, la K sub P, según la formulita, tendremos que K sub P es igual a K sub C, por RT elevado al incremento de los moles gaseosos en la reacción, que es los moles que hay aquí, menos los moles que hay aquí, aquí cuántos hay, dos, uno, y uno, dos, y aquí uno, dos menos uno, uno, luego entonces, esto es un uno, y sustituimos, y tenemos la K sub P, que estamos hallando, tendremos 0,0443 por, en este caso concreto, como es elevado a uno, no pasa nada, 0,082 por 523, 0,082 por 523, ¿no? 3,75, 12, sí, 523, bien, pues esto vale, según mi cálculo, 1,9, luego esta es la K sub P, y esta es la K sub C, 0,0443 por 0,052, que esto, repito, es lo que está elevado a uno, ¿de acuerdo? Esto es muy facilito, ¿no? Por lo tanto, tenemos que aceptarlo de esa manera, aprenderlo, y ya tenemos dos puntos en el examen, casi ganados, ¿de acuerdo? Pues vamos por el C, el apartado C dice, indica, razonando, ¿qué ocurre cuando el volumen del reactor se reduce a la mitad y cómo afecta esta reducción o disminución de volumen al grado de disociación que tenemos en nuestro equilibrio? Vamos a ver, lo que está claro es que si la presión aumenta el volumen disminuye, pero lo voy a poner en el dibujito simple del émbolo, es que si la presión aumenta estamos haciendo más presión, por lo tanto el volumen disminuye, se hace más pequeño, eso se entiende muy bien, por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es entender esto y decir qué ocurre según el principio de Lechazelier, pues el principio de Lechazelier dice que cuando disminuye, disminuye el volumen, la reacción tiende a la parte de la reacción en el que haya menos moles gaseosos, en este caso tenemos aquí dos moles gaseosos y aquí un mol gaseoso, luego ¿cómo irá la reacción? hacia la izquierda mirando a la reacción, ¿y qué quiere decir que va hacia la izquierda? pues que aumenta el pentacloruro de fósforo, entonces al aumentar el pentacloruro de fósforo, que aquí tenemos 0,1, pero ahora con esta reducción de volumen nos va a aumentar esos moles y esa concentración, aquí en el equilibrio seguirá siendo los mismos moles, pero como aquí hay una cantidad mayor para que nos dé lo mismo, esto tendrá que disminuir, me explico, si tenemos inicialmente 0,1 por 0,48, 0,1 por 0,48, que es la x que hemos dicho, después restando este cálculo es 0,048, ¿no? y los moles, los moles en el equilibrio es 0,1 menos 0,048, que los moles son 0,052, estos moles se tienen que mantener, pero este ha aumentado, por lo tanto, si estos moles se tienen que mantener, que es el 0,1 menos x, si estos moles se tienen que mantener, tenemos que en el producto inicial teníamos, esta cantidad era 0,1, esta cantidad es los moles en la reacción, y esta cantidad son los moles, pero realmente con 0,1 y con el grado de disociación, 0,1 y con el grado de disociación del 48%, tenemos 0,052 moles. Esto se tiene que mantener y esto aumenta porque por Le Chatelier la cantidad de pentacloruro de fósforo aumenta, que era la 0,1 inicial, por lo tanto, si esta aumenta y esta se tiene que mantener, no tiene más remedio que este número ser menor para que nos dé la misma cantidad, porque esta cantidad ya no será 0,1, será más, por lo tanto, para que nos dé realmente los moles o las concentraciones en el equilibrio, el porcentaje de disociación tendrá que reducirse, por lo tanto, esta es la respuesta un poco, digamos, específica de esta pregunta que nos hacen. Por lo tanto, hasta aquí el vídeo de hoy, ha sido un vídeo yo creo que muy recurrente y muy metodológico, porque si lo tenemos clarito con todos los aspectos que hemos hablado, tendremos ya un arma para poder resolver otros problemas de equilibrio químico. Por lo tanto, si ha sido así, darme like y sobre todo suscribiros para aumentar la comunidad y ser cada vez más en el equipo y el objetivo de ayudaros a probar. Por lo tanto, hasta el próximo vídeo.